El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, no ha hecho la tarea en Puerto Vallarta, hay pendientes, no ha cumplido su palabra. Y déjeme decirle que desde el año 2019, Enrique Alfaro ha reiterado en varias ocasiones que en 15 días estarían instaladas las cámaras y funcionando, 110 cámaras. Y bueno, esto no lo ha cumplido el lunes 22 de noviembre del año pasado de 2021 en conferencia de prensa. De nueva cuenta aseguró que en 15 días estarían todas las cámaras funcionando. Han transcurrido más de dos años, no se han instalado las cámaras de videovigilancia y el 50% de las cámaras ya existentes, que son 60, no funcionan. Vamos a escuchar. Vamos a seguir ampliando el sistema de videovigilancia, está funcionando, entregamos el centro de operación, instalamos las cámaras, vamos a seguir haciéndolo. Y tenemos pensado que ese será también uno de los proyectos de inversión para el año próximo, porque se va a reforzar el escudo urbano tanto en Lagos de Moreno, en la ciudad de Guadalajara y en el municipio de Puerto Vallarta. Solo que los datos de número de cámaras y cuánto va a ser la inversión todavía no lo tenemos completo, pero yo espero poder tenerlo en 15 días. Y con mucho gusto se los informo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!